Buenas tardes a todas, todos. Les damos la más cordial bienvenida a lo que es la segunda sesión de lanzamiento del libro de Andrés Agens, La Golondrina Húmera. Estamos muy contentos como Departamento de Filosofía de la UNCE de poder abrir este espacio para darle la bienvenida a este libro que tiene una potencia que hoy quedará seguramente puesta sobre la mesa en la discusión que vamos a tener en torno a él. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a quienes van a presentar en esta sesión el libro de Andrés. Tenemos a Ana Elvira Hernández, Ana Elvira, Andrés Claro, a Flavio Dalmazo y a Carolina Pessoa. Y vamos a dar inicio a la presentación. Les voy a pedir solo un segundo porque un pequeño impas con el computador. Así que estoy ya resolviéndolo. inmediatamente. Andrés, cuéntame si pudieron conversar algún orden en las presentaciones. Yo, lamentablemente, me sumé un poco más tarde. O lo dejamos así al azar. Willy lo tenía más claro eso. Sí, bueno. Habíamos pensado que comenzara María Teresa de la Sola, la presentación. Bueno. ¿María Teresa? Sí. Elvira. Ah, no. Es la Elvira. Elvira Hernández. Eche, ¿qué María Teresa, Elvira? Elvira, bienvenida. Unas pequeñas palabras, digamos, para... Ah, bueno. Solo darle la más curiosa bienvenida a Elvira y nuestros agradecimientos. Una presentación muy breve, ¿no? De su trabajo escritural completamente valioso. Tenemos sus antologías. Las dos últimas publicaciones de Elvira son antologías, Estado de sitio, que salió por la editorial de la Universidad Diego Portales el 2020, ¿no? Y tenemos otro trabajo, ¿no? De Santiago Baria, Santiago Rabia, Sibacero, ¿no? Y los libros La bandera de Chile, Carta de Evaje y Santiago Baria, ¿no? Eso es una antología que va a salir en... O sea, que salió ya en Ediciones Sin Fin en Barcelona. Elvira, bueno, que tiene un reconocimiento, digamos, más allá de los premios, pero es importante destacarlo. En 2018 recibió el Premio Nacional de Poesía, Jorge Tellier, y también el Premio Biodoamericano de Poesía, Pablo Neruda. Así que te dejo la palabra, Elvira, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es algo breve. Si fuera ornitología, podría decir que voy a tomar una plumita o un cuececito de este extraño pescino. Podría decir pájaro deshuesado, vilano de pájaro aéreo. Pero voy a un libro específico, un vuelo crítico, poético, de larga data, embarcado esta vez como Golondrina Húmera y otros poemas de Paul Celano. Que es un libro peso pesado. Son páginas recargadas, pasos pesados al vuelo del autor. Poeta conocido Andrés Agensuá, siempre diferido, diferenciado. También deslocado y nunca desvanecido. Porque mixturado, vallejeído, el lance, se lan al vesre a cada rato. Para no tupirme, tendría que seguir la breve senda de la IQ. Por precaución, no recorreré mucho. Un solo poema. El interrogante por Bu Deutch. Tiene para cientos de páginas. Entre tanta palabra que se recarga en palabras, solo queda celar y calar silencio. El silencio siempre aletea. Si se cumple. Es posible que no logre recorrer nada. Más bien de algunos saltos. Enfrentada a las primeras líneas del texto que se me sumerge en la babel de las traducciones, celán, cuyo presupuesto es su lengua poética, anclada a esta en una discusión de siglo, babélica también, acerca de este casquiano fondo. Fondo crecido que ilumbra de manera muy campesina como un tiesto, una olla donde se casolea por siglos una emulsión, un menjunje de hablas de los imputantes, algunos, germano hebraica de otros y otros. Un crisol donde poetas introducen su caso, la lengua alemana. También agens que desparrama en los caminos o los ejes vertical y horizontal por donde circulan las palabras. Salgo de la cocina y su cazuela a fondo por la mencionada circulación de las palabras. Antes, presupuesto. Solo para tener presente algo muy conocido que por tan visitado se olvida, el parentesco de la palabra con la economía monetaria. Basta con volver a la cita de la golondrina húmeda de autoría codificada, PC, también por economía, conjeturo, que dice, comillas, pues el judeo, ¿sabes qué tienes que le pertenezca? De veras, que no sea prestado, fiado y no devuelto. Antes de cerrar el paréntesis, me pregunto, ¿cómo andaremos por casa? Me lo pregunto al menor de nuestros días. Y cuando menciono casa, estoy pensando también en algo que es ya moneda común. La casa del castellano, español chileno, amestizado en este caso. Y también por algo central en el poema de Celan. A lo mejor su corazón, la palabra casa, que no nombro por el momento en alemán. Tomo un desvío. Cuando se escribe, se va a tientas. No creo que sea digresión. La cita de Paul Celan, que interroga. ¿Qué tiene que le pertenezca de veras? Me remite a los entreveros de Andrés, muy personales, donde por Vue alemán, es un entrevero aparte, subtítulo. Voy a entreveros. Palabra que aventuro, es código extremadamente privativo de Andrés. Por tanto, difícil de escalar a un adero ícone. Pero constructor, en su propia poesía, de una afiliación, una pertenencia. Todos los poetas son judíos. Que es ir al fondo de la mezcolanza y la mixtura. Ya sabemos, babélica. Un fondo obligado para la poesía, y al que se concurre con distintos movimientos. Estefan Georg también va, lo digo, en la jerga de las cocinerías, a meter su cuchara, su espumadera, y quitar las impurezas en pos del extracto, la poesía pura. Retorno a Agenz Wah y lo intrincado de las traducciones. Trama del libro, de los préstamos verbales, y en el caso de Celan, más aún. Es uno de sus nudos gordianos, un poeta donde cada palabra elegida ha absorbido otras cien palabras en un viaje a su origen, un usdum, cuyos entrelazamientos son humbrosos. Poemas difíciles de pasar, traspasar, de devolver al idioma nuestro con su peso específico. El poema se resiste, desafía, se tiene fuerte. Apoyado en la poética del meridiano, es lúcido, pero no es traslúcido. Una exigencia. Asombra por las sombras, el luto de los versos Celan. Es ahí donde llega Agens con su vocación de traslato, para hacer clic. Llega con su desparrame, que no es desparramo, ni desparajuste. Tiene un principio organizador, basta mirar la división tripartita de la página y las extensas trenzas en distintas grafías para instruir hacia dónde arrastra esa densidad. Ninguna cita, es cabo suelto. Lo muestra con la de Celan, en que este se distancia de la musicalidad de la poesía, retirándole su armoniosa manera de sonar, oírse en alemán, al parecer, no perturbado cuando el mundo ya no siente. Crítica, creo que no es solo que incide en la palabra tomada a la hora de escribir o de ponerle voz, sino también cuando llega la traducción y hay que elegir y sacar palabras del nido de otra lengua muy distinta. Agens las va poniendo en las páginas con navaja de Dios. Estaslape lo inviste para seguir la huella en el poema de Celan. Que el oído no oye, no siente, correrlo hacia el cerebro para que piense. Frente a la traducción de Port Vudovich, es difícil evadir la tentación de tirar alguna hebrita de ese texto. Sería, en todo caso, un empecinamiento humano, pues Agens las ha tirado y he tirado todas en una tarea titánica que si mal no recuerdo comenzó en los años finales del siglo XX en la calle El Rosal frente al cerro Güelen, Santa Lucía bajo intemperie. En ese lugar se enrollaban y se desenrollaban las líneas Celan una y otra vez. Aun cuando es posible que haya empezado a tramar un parentesco mucho antes. La lectura de Abertura por Agens de Bolsones Semánticos en palabras de Héctor Libertela para Tamara Kamensain me deja la sensación de que para la poesía de que la poesía tiene necesidad de recurrir a una cierta mitología aunque la la haga desaparecer para seguir su luta. Es lo que ocurre en Portbue alemán punto fronterizo hasta donde llegó Walter Benjamin su límite también en un mapa geográfico. La mitología permite ya en el poema ponerse y sacarse y sacarse esa capucha celajeante de Sictrío en un dos por tres a ser presente por visible en los nivelungos la tribu de los burgundos y a ser presente por invisibilidad la tribu de Israel con su ropa pastoril beduina quizás un albornoz de lana de camello. El cantar de gestas frente a los libros de la Torá los libros proféticos los poéticos y sapienciales la aparición del semidios del ruin el más noble de los ríos según Feldorin el disfrutado poeta el oro del ruin visible frente al invisible tesoro del paraíso judaico y sus cuatro ríos cardinales el pizón el vijón el híde y el Eugérez otro paréntesis mi impresión de lectura no logra escapar de esa confrontación de derecha nivelungos de izquierda nivelungos en una Germania muy masculina con nonneos ninguneos purificaciones bautismos en río lejos de la tristerin la sacerdotisa la Germania de Hölderlin en ese poema pero sigo en lo espaciado por Agens me disculpo lo que Agens espacia con una muy interesante red y perfila que perfila un posible sentido pero también quizás no hasta con Yapa yo lo voy reduciendo sigo entonces de manera puntualizada y rápida en lo espaciado por Agens en Alemania y Benjamin Walter vuelvo a la resonancia a Abraham la alianza de la tribu de Judá con la de Benjamín para construir el más potente reino judío Reich después de la muerte de Salomón hace mucho tiempo ya más de un evo que son diez siglos el tiempo respalda casi eternidad Agens contrapone contrapone en su seguimiento de los versos la B inicial de la Torah la letra Bet Hebrea con la letra B de la Pauhaus ambas relacionadas con arquitectura y casa pero una quizás una tienda con la solidez que le da el tiempo secular y la otra maciza el breve tiempo de la moda luego el poema se encamina hacia su final aunque acá en la lectura es imposible aunque nos encontremos con el punto final demasiados bolsones semánticos abiertos y conexiones variadas además de un secreto que por hacerlo visible mencionar mencionarlo invisibiliza donde está cuál es su santo y seña su chico le quedó detenida en dos palabras en los versos finales que Jaimes y no tengo mayor conocimiento de ellas solo un parentesco que observo a primera vista la palabra Jaimes secreto aprisionando partícula a palabra hay escasa pero que no debe ser como haus de partida aventuro una diferencia de tiempo y luego often con dos fricativas sordas emparentadas con la palabra often abierto que tiene una sola letra f posible de traducir también algo difícil de no encubrir acá traducir como horno vuelvo al gran respaldo del tiempo y a la vez infinificador evo es palabra griega hasta donde sé todos dudas avión que aparte de eternidad significa también lo que dura una vida destino aclara algo esto para nada sigue quedando el signo de interrogación sobre Deutsch ese fondo de palabras al que alude Kafka en el momento que Selan escribe el poema en ese hoy va navegando precipitadamente en el tiempo Benjamin está ya en el suyo en este hoy se han producido muchas decantaciones en esa masa del lenguaje a lo mejor tiene otro nombre y avanzar en eso de ser posible será tarea de la paciencia de un poeta misturador y escritor transposicional Andrés Agens Gua Muchísimas gracias Elvira por la presentación vamos a a seguir recorriendo este libro de Andrés voy a dar la palabra a Flavio Flavio Dalmaso escritor tallantino filósofo pero bueno con una formación también amplia en historia del arte literatura dice Andrés Agens que también en ciencias más o menos ocultas celebramos su más reciente publicación El lenguaje es un arma de largo alcance donde copila y monta rayados callejeros inscritos en los días de la revuelta de Chile en 2019 y su memoria de pregrado en filosofía trabajo muy valioso lo realizó sobre la obra de Paul Celano así que Flavio bueno la bienvenida y te damos la palabra bueno muchas gracias Marce Marce querida y bueno también agradecer a vecino Agens por supuesto por la invitación y a ediciones Macul en realidad decir que es un poco un honor estar acá rodeado de tantas personas que admiro un honor que en realidad no sé si merezco pero pero aquí estamos y bueno voy a leer también un texto breve apuntes más que nada sobre lo que me llamó la atención del texto algo así como el gesto lector de de Agens y bueno este texto que se llama unas cuantas hebras rojas sobre la lectura en la golondrina húmera de Andrés Agens partir pues por una confesión antes de escribir estas brevísimas líneas confieso que se me entreveraba como insistente repique de fondo ese señero texto tardío de Samuel Beckett Comment Deere en 1989 cómo decir cómo decir algo sobre esta vertiginosa trama sobre este entrevero de textos y contextos sobre su vértigo gráfico y su meridiana ebriedad verbal entrever creer entrever querer creer entrever lejos allí allá apenas que locura de allí querer entrever que frasea Beckett y aquí yo intentando urdir con la locura cerca unas cuantas hilachas huachas o pequeñísimas hebras rojas para no perderse del todo en el naufragio como gustaba recordar Gonzalo Millán y es que también aquí cómo no decir así en lo que sigue en unas cuantas mínimas separatas irregulares apuntes puntos de mira y quizá también puntos ciegos o tal vez unas cuantas hebras corridas dentro de la tejedura abierta a la que Agens nos invita porque sabemos imposible tomar parco convite pues a marcar remarcar y desmarcar a seguir el rastro humeante de las flechas pájaras que esta vez Agens nos envía ¿cómo no leer a Agens leyendo a Celan? me pregunto en el fondo cómo caracterizar si fuera posible la performatividad lectora de Andrés Agens en esta golondrina humer vale decir qué se juega y cómo juega su lecto escritura sin centro aparente mareo de marcas y co marcas coyunturas donde el sentido tiembla y se queda a menudo abierto insanjable en alta tensión oscilante allende toda hermenéutica y también allende toda soberanía del sujeto sea cual sea la laya de este último tan al acecho de cara a la poesía de Celan pues pese a todos los peces como suele decirnos Agens la cuestión de la práctica a ratos en nada práctica de la lecto escritura agensiana puede atisbarse a cada rato en algunos pasajes repartidos por aquí y por allá un ejemplo cito más de un tono desde ya vía múltiples vías dos puntos comillas itálicas y aún otras formas de marcaje vía asonancias homónimos y parónimos pero también por dejar inscribirse vía citas directas o indirectas de suyo desviadas otros tonos alterantes acentos o tonos de otros ahí la cita de Agens leer acaso sea así desde ya desde siempre co-leer es decir sintonizar disonar o desentonar con otras lecturas leer también acaso sea prestar atención al tono a los tonos a las diseminaciones del tono repartido en efectos de sentido de performance o escenas textuales un tono donde la tan material como silente raya a ratos adquiere todo el peso del protagonismo o el guión o el punto o los dos puntos o el signo de interrogación me interesa esta manera en que Agens atiende a la concretitud del poema a su microfísica diría talante donde se juega ciertamente toda la fuerza antisimbólica y el singular comillas realismo de la poesía selaniana en tensa distancia con la pulsión simbólica y metafórica es tal vez lo más fascinante pienso de su lectura de Port Bu Deutsch insistencia e instancia de las marcas gráficas que marcan cadencias cuadros formas de la escena donde el poema es mundo tramado de asignaturas y trama de mundo abierto la lectura de Agens me parece avanza y retrocede como irregular tejido se interrumpe con puntos corchetes paréntesis y especialmente de quinsonianos guiones recordemos aquí que Selan justamente en aquellos días de 1967 echaba a manos sus traducciones de Jules Superville y Emily Dickinson según se lee en su correspondencia guiones cortos guiones largos y hasta doble guiones escritura pues que prefigura a destellos en hilachas entre marcas y comarcas una comarca de lecturas y lectores sabidos y por haber en un cruce de grafías venidas y venideras otro aspecto que llama mi atención aunque su lectura tienda a desplazar traslapar y dislocar a interrumpir las formas y lecturas dadas a desarmar las materias y los ecos del poema en otra hebra Agens no deja de rivalizar marcar contrapuntos y hasta corregir con agudeza ciertas lecturas de Selan así flechas flechan distintamente a Yambolac y Arnaupons por ejemplo mas no tan solo a ellos por otro lado creo tal vez más ruiciano que derridiano y más tocado por la tesitura popularica de Violeta Parra que por la simple erudición exegética se deja oír de pronto en la golondrina húmera en la multiplicidad inquietante de sus desvíos textuales una cierta poética del juego digresión subversión y diversión gozosa del lenguaje cierta potencia infantil que desarma oscila busca y rebusca echa mano a diccionarios y contextos varios como un Auguste Dupin apunado en el Ande acaso ebrio que busca y rebusca reencuentra y extravía los términos que pueden acudir a complicar más el asunto de la lectura en cuestión en esta línea dos flechas que entresaco del carcaj de entrevistas de Raúl Ruiz y que acaso y solo acaso puedan venir al caso es la manera chilena de filosofar se juega con las palabras por puro gusto se le da la vuelta un problema en todos los sentidos para festinarlo decía Ruiz en una entrevista y en otra a propósito del talante lúdico de la conversación popular y cotidiana se empieza una frase y se termina con puntos suspensivos se empieza otra y otra y lo que pasa es que la gente está hablando con tres discursos paralelos y pasan de uno a otro como en una fuga de Paj aseveraciones estas de Ruiz que ciertamente aquí dan que pensar solo para cerrar sin cerrar recuerdo aquí no puedo dejar de recordar puesto que me encuentro en Puerto Puerto de Acantilados Playa Ancha una preocupación que acechaba a la poeta Jimena Rivera en sus últimos días conocedora de las potencias de la contrapalabra luciliana Jimena solía volver a la idea de un poema habitable a la búsqueda incesante decía de un verso donde poder vivir como esa Beth hebrea que Agens en Selan señala doble casa y casi casucha tan fugaz frágil y contingente en la intemperie stanza inglesa o italiana strof alemana en linda caso con la catástrofe o sencillamente fers marca francesa que remarca sin quererlo el hacia la dirección la dinamis del envío cuarto estancia o habitáculo entre nos se trataba pues de la pregunta por la imposible habitabilidad del poema en la estrofa en el verso en ese lugar que ni es lugar ni es no lugar pero que está abierto al encuentro más o menos secreto más o menos terrestre el poema cada poema en minúsculas y quizás el poema con doble m arrimado a lo estrecho sería pues en Selan en Agens don y promesa de lo común comarca abierta y posible para quienes están atentos y dispuestos como Germán Bravo a meter la pata a trazar un guión a abrir los corchetes a disparar y recibir flechas entre cuyos humeantes vuelos cruzados se traza y retrasa un meridiano que nos toca y se renueva muchísimas gracias Flavia por tu presentación seguimos entonces retomando estas hebras rojas le doy la palabra a Andrés bienvenido Andrés una mínima presentación bueno Andrés como presentar a Andrés filósofo pero gran ensayista profesor en el doctorado en filosofía en convención estética y teoría del arte en la Universidad de Chile también invitado como profesor en distintas universidades en un trabajo sería ensayo sobre poética teoría del lenguaje y cultura hay un libro del 2014 que se llama La creación figuras del poema configuraciones del mundo y dos trabajos de largo aliento que para quienes nos hacemos el ejercicio de la filosofía son referencias no insoslayables su trabajo La Inquisición y la Cábana un capítulo de la diferencia entre otología y exilio en dos ediciones del 96 y el 2009 y Las racijas quebradas cuatro variaciones sobre la tarea del traductor del 2012 así que bienvenido Andrés te doy la palabra Muchas gracias perdón muchas gracias Marcela muchas gracias por la invitación a esta presentación a dar algunas señas de lectura junto a Elvira a Flavio a Carolina que en mi caso tras lo que ya he escuchado me temo van a ser algo prosaica pensaba más bien para quien no había leído aún este libro no necesariamente para sus amigos cercanos aquí presentes y que me voy a permitir comenzar con un recuerdo que tú me lo acabas de recordar pero que lo tenía algo olvidado una autorreferencia inicial que espero hacerme perdonar en lo que sigue y es que hace unos 30 años en esa época en que nos conocimos con varios de los aquí presentes con Elizabeth con Willy siguiendo ciertas pistas esparcidas en las inquisiciones de Borges y en los ensayos tempranos sobre el lenguaje de Benjamin sobre todo movido por una curiosidad un placer juvenil por todo tipo de experimentos textuales me aventuré en esos laberintos del exégesis cabalista en el tipo de interpretación desarrollada por los cefardíes de ambos lados de los Pirineos hacia fines de la Edad Media la cual llevaba a ciertas consecuencias últimas una larguísima tradición de atención minuciosa y proliferación de los sentidos a partir de los detalles de un texto considerado sagrado leí el libro Bair una parte de Soar que si yo me informé sobre sus métodos de lectura las siete vías de Abraham Abulafia en la cantidad de estudios contemporáneos partiendo por los consabidos volúmenes de Scholem y en todo este legado ciertamente impactaba una rima histórica que activa muchas de sus doctrinas con preocupaciones contemporáneas doctrinas como la del exilio o colapso divino en el Simzum y su huella como texto infinito o como el desplazamiento de la diferencia sexual en el Dupar Sufim lo mismo que otras donde se halla una crítica innuche a la ontoteología desde un pensamiento radical de la escritura desarrollado como una coartada ante la persecución pero lo que realmente impactaba instancia que no es en realidad ni separable de las doctrinas ni de las condiciones de opresión en las que surgen es la experiencia absolutamente radical y única de interpretación textual que proponen tales escritos donde hasta los blancos entre las letras o los detalles de puntuación despuntan como singularidades de las que se extrae una significación descomunal empujando la polisemia mucho más allá no solo de los métodos alegóricos y simbólicos de la exégesis ortodoxa entonces sino también de las formas de intertextualidad de recomposición atómica del texto y de escritura entre las líneas de la exégesis rabínica anterior una experiencia del texto en todo caso que los cabalistas marranos pagarían caro a mano de los inquisidores españoles quienes impusieron como cabría esperar un cierre hermenéutico y una univosidad castiza del sentido asimilando la polisemia a la herejía y la diseminación a la acción ya francamente demoníaca adelantada que me permito comenzar con este recuerdo autorreferente porque no exagero al agregar de inmediato que no guardo memoria de haber vuelto a tener una experiencia tal es decir a quedar atónito ante un modo inédito de leer y de escribir leyendo hasta haberme adentrado hace unos días en este libro de Andrés Agens que nos convoca hoy La golondrina húmeda y otros poemas de Paul Celan el cual de otra parte conviene aclarar tiene un pathos y un temple distinto al cabalista no sólo porque la lengua que aborda ya no es la de una supuesta divinidad más o menos resiliente o exiliada o la de algunos de sus amanuenses como profetas y otros leyendo como hace Agens los poemas de Paul Celan sobrepuestos con una amplia escena textual latinoamericana una trama de lo judeo alemán y de lo latino americano donde aparecen otros tantos encuentros y desencuentros significativos como aquellos entre Bollack y Derrida la metafísica andina y la ontología Artot y Santiago etcétera la diferencia proviene también de las eventuales doctrinas de lectura donde los comentarios de Ismael y Eliezer y Abulafia han sido reemplazados por aquellos de Hamacher de Derrida y otros y sobre todo de los comportamientos exegéticos mismos donde la gematria el notaricón y la temurá ceden ante formas de intensificación y de expansión del sentido de las palabras y de partes de las palabras de otro cuño a las que voy a volver en un momento pues antes para cerrar estas consideraciones introductorias cabría precaver también que estas formas de lecturas que propone de manera inédita Agens no se sustraerán al desconcierto y a la censura de los inquisidores de turno que no por más sutil o académica será hoy menos violenta esto es la pulsión de absolverse de la tarea necesaria de leer este libro es posible que exista y es probable que una parte de la crítica que debiese dar cuenta del mismo de los críticos que enseñan en tono eximio como no leer diría Agens se trincheren en alguno de sus estrategias gemas habituales así habrá quizás los que movidos por un dogmatismo que no por secular es menos mistificante dirán que el libro habla de asuntos inefables como lo es la poesía en general y aquella de Celana en particular por lo que todo comentario de comentario resultaría un alejamiento de la revelación inicial ante la cual solo quedaría la contemplación muda cuando no la renuncia impotente otros quizás renovando con la mala fe castiza dirán que no están preparados para evaluar los métodos del libro que supera sus capacidades manera apenas disimulada de desacreditar el silogismo es conocido el crítico afirma con falsa modestia que él que hace profesión de inteligencia incluso de intelectual no es capaz de comprender lo que lo supera por lo cual todos los que no comprenden serían tan inteligentes e intelectuales como él quizás un tercero finalmente suponiendo que la empatía basta para absolverse de la tarea se dejará gravitar por el estilo mismo de Agens dará forma a sus palabras y curvatura a sus frases de acuerdo a la atracción que le produce el texto que lee y terminará proponiéndonos un montaje de palabras y párrafos indistinguibles del libro mismo con el que no se perdón con el que se lo invitaba a dialogar lo que vincula a las primeras dos actitudes la del crítico mistificante y la del crítico superior es suponer que solo se puede dar cuenta del sentido común que la única comunidad de sentido posible estaría dada por el sentido común una tautología en nada productiva y por lo demás tremendamente injusta aquí pues Agens comprende perfectamente bien estos posicionamientos críticos tradicionales se ha dado el trabajo de considerarlos y evaluarlos antes de tomar su propio camino tal como comprende y anticipa a menudo los puntos de vista de los lectores que somos y que activamos de maneras más o menos espontáneas en cuanto al tercero al crítico empático anulará la posibilidad de una cierta conversación de un encuentro y desencuentro de puntos de vista y comportamientos disímiles incluso conflictivos susceptibles de modificar a las partes involucradas pues ¿qué sería la tarea crítica sino un mandato de comprender las ideas o mejor de hacerse cargo de los comportamientos de lo que nos escapa y nos supera? ¿qué podría ser más urgente que preocuparse de lo que resulta en principio ajeno que conversar con quien no se sabe si se está de acuerdo si se puede llegar incluso a estar de acuerdo ¿qué es lo que impone cualquier encuentro real como tarea de convergencia y divergencia sin fin? de allí que lo que me guía en cuanto sigue no es tanto la pregunta de qué quiso decir Andrés Agenz sino más bien qué es lo que hace su texto pues es muy evidentemente su modo de proceder el que genera un cierto decir nuevamente no se trata sólo de reconocer que no tengo las competencias para juzgar los aportes de las variadas lecturas de Celan que hace ni siquiera sé si interesa un juicio en esos términos sólo reconozco aquí la instrucción que se recibe de sus indagaciones y reflexiones complejas sobre lo judeo-alemán en Port Bow Deutsch incluidas las escenas que desoculta relativas a escritores como Benjamin antipáticos como Georg y inquisidores como Goebbels o el modo en que hace ver en la golondrina húmera en Anamorfosis la superposición entre el exterminio en la Shoah en la América colonizada y en Vietnam pues esas lecturas interpelan y permanecen como una instrucción y un mandato pero insisto como con los viejos cabalistas lo primero que me quedó grabado de este libro fue su manera de proceder su manera de leer y escribir inseparable de su decir al punto de que si se tratase de hacer una concesión a la intencionalidad lo que Agens no aceptaría de buenas a primeras diría que fue su voluntad de hacer con las palabras la que quiso que dijera lo que dijo que en este libro las cosas se pasan sin querer queriendo a la hora de precisar esta voluntad de hacer o simplemente este hacer se podría comenzar antologando algunas de las referencias explícitas que hace Agens a las concepciones de la singularidad y la polivalencia del poema en los autores que apadrinan su quehacer partiendo por Celan mismo quien defiende cito la oscuridad que sobreviene a la poesía por mor de un encuentro desde la lejanía o ajenidad y continuando por la concepción de pensadores que se reboblan de intérpretes radicales del texto así por Nietzsche y su concepción del tercer oído por ejemplo atento a las modulaciones del ritmo y el resto de la música verbal al punto cito a Nietzsche de adivinar el sentido que hay en la sucesión de las vocales y diptongos o por Hamacher y su concepción del poema como singularidad y de la lectura como apertura no intencional que rechaza la hermenéutica y la hermética del sentido oculto vuelvo a citar esta vez a Hamacher toda esta citación del libro de Agens la lectura del poema en la medida en que se refiere a lo irrepetible no reproduce una realidad predada no trae de vuelta a la casa de la lengua un sentido oculto o lejano sino que se abre a un llegar que no puede ser provocado mediante acto intencional alguno y si se deja pasar las referencias más obvias a las lecto de escrituras de Barth y sobre todo de Derrida si se dejan pasar incluso los procedimientos de la antropología perdón de la antropofagia de irrupción amazónica o de la reformulación más reciente de Silvano Santiago despunta al respecto la ejemplaridad que tiene la escena del cacerío culta el horizonte de una metafísica andina donde esta lectoescritura se delimita como lo que Agens llama una corp oralidad pues allí cito la diferencia entre leer y escribir y entre escritura y oralidad e incluso entre un libro y una aparentemente sordida borrachera sin desaparecer del todo vuélvese inestable y por momentos intratable con pérdida de conciencia incorporado y un largo etcétera fin de cita si el resultado de estas confluencias es en Agens un modo de lectoescritura inconfundible único se verifica como un arte de conversación con las palabras con cada palabra individual al modo de singularidad a la vez irrepetible y libre para todos los movimientos imaginables es decir un arte de poeta a las cuales a estas palabras somete a menudo a ciertos exámenes de paso y a ciertos ritos de iniciación es lo que hay escenas ejemplares en las lecturas que hace Agens de los dos poemas de Celan que estructuran el libro por Beau Deutsch y la golondrina húmera donde procede interpretando no solo estrofa a estrofa o verso a verso sino palabra a palabra las que dan pie a una sucesión de viñetas que conforman los capítulos respectivos del texto apostando al poder creativo de las combinaciones autoimpuestas al juego al que se hacía mención hace un momento en este caso a la producción mediante ciertos hábitos de relación con las palabras Agens va generando un pensamiento que es tan revelador sobre el sujeto que lee hoy como sobre el sujeto que escribió ayer o para decirlo de un modo que le resulte menos intencional y subjetivo más aceptable revelador de lo que se puede llegar a escribir leyendo unos cuantos de estos hábitos podrían ser asimilados a un cierto neocabalismo con inflexiones malarmianas como cuando en su lectura de Porvaux Doge Agens lee la letra B bífida en la doble dirección de la Beth hebrea y del valor numérico dos a modo de un doble hogar doble pertenencia un double bind propio de lo que llama precisamente desarticulación de la posición sexual mediante lepoetes marranes o como cuando se focaliza sobre el guión o raya que separa las dos partes del título del poema en tanto modo posible de mantener la relación y la distancia un tiempo haciendo irrumpir el interticio pensante adorniano o como cuando lee el espacio en blanco entre las últimas dos estrofas como suspenso entre pregunta respuesta dialéctica en suspenso en este último caso la extendida meditación de Agens al respecto comienza del siguiente modo cito entramos al último o penúltimo abismo abro paréntesis blanco cierre paréntesis antes de la última estrofa y guión o comillas cuadro abismo cesura pausa en que toda dialéctica entre el sí y el no y toda mecané abro paréntesis holdenlin cierro paréntesis entre pregunta y respuesta viene a interrumpirse a quedar en suspenso abre paréntesis literalmente en paro o reposo dialéctica en stillstand cierro paréntesis y cierro la cita con todo se habrá notado ya a partir de la última cita hay especialmente dos hábitos ante las palabras que operan de manera insistente masiva a todo lo largo del libro como lo son la etimología y la connotación dos hábitos en principio menos misteriosos pero que tienen aquí la particularidad de funcionar a menudo tramados en principio apuntan en direcciones inversas al modo de un movimiento centrípeto la etimología y de un movimiento centrífego la connotación esto es sea llevándonos hacia el núcleo atómico cuántico de la palabra en la autonomía del lenguaje sea siguiendo su irradiación hacia los últimos confines del universo pasando por todos los contextos sincrónicos y diacrónicos intermedios que Aging complica en la conjunción entre historia y contrahistoria incluyendo la vida de Celan y el horizonte literario y político del siglo XX pero es la trama o traslape entre etimología y connotación lo que permite que una misma palabra digamos la palabra alemana Abraham que antes mencionaba Elvira retrotraiga no solo hacia los escombros del trabajo minero sino también mediante su asonancia casi homofonía hacia Abraham el patriarca bíblico o que la aparición del nombre Benjamin permita superponer al filósofo contemporáneo Walter Benjamin con el concho bíblico Benjamín o que incluso más atómicamente la B de la expresión selaniana B. Bauhaus permita divisor no solo al dramaturgo Brecht sino también a la ciudad de Barcelona a modo de la proveniencia y la destinación de Benjamin mismo en Port Bau aparezcan o no tramados en un mismo gesto entonces el examen de paso etimológico y el ritual de la connotación van generando una y otra vez burbujas de sentido las cuales brotan a modo de paréntesis o de otra irización en la superficie del texto que Agens va comentando o escribiendo imponiendo al lector un avance trabado por momentos difícil en medio de una multiplicación de eventos y borboteos mediante la primera la etimología donde la genealogía es revelación nos retrotrae una y otra vez al alto alemán a través del diccionario de los hermanos Grimm conducidos por la hipótesis arriesgada de que la formación de la palabra dice su sentido la cual llevada al extremo devine la convicción ya temeraria de que dirá la verdad sobre las cosas mismas se recordará que ambas las palabras y las cosas retrotraen genealógicamente a su coincidencia en la antigua concepción de la davar hebrea palabra para palabra y cosa un tiempo tal como para oídos contemporáneos connotan el célebre estudio de Foucault pues de otra parte mediante la segunda la connotación donde todo contacto o aún coincidencia es relación y toda relación es cuasi causa se rastrean los tentáculos arrojados por las palabras hacia el universo entero donde forman una red prácticamente infinita para la cual los nuevos imaginarios rizomático-micóticos de mallas fúngicas que conectan y permiten la vida bajo tierra podrían dar una idea en último término es este modo etimológico connotativo el que trabaja también tras una serie de estrategias mayores de lectura que dan forma al volumen de Agens desde ya a la delimitación estructural del libro que si se abre y se cierra mediante una redescenificación de los encuentros entre Agens Germán Bravo y Derrida son también manifiestos sobre la fuerza contenida e irradiante de la palabra contra la filología esto es si su comienzo a modo de prefacio consiste en pasajes de los cuadernos parisinos de Germán Bravo que reconstituyen la escena de resistencia del riguroso filólogo Jean Bolac al sobrepasamiento que pretende Derrida funciona también como una fábula ejemplar que nos introduce y separa de entrada y sin retorno de esa otra gran inercia de atención crítica a la palabra la filológica para activar un sobrepasamiento etimológico connotativo si su final a su vez patas en el fango inverso y yapa consiste en un poema y hago un paréntesis aquí poemas que sin duda son el género más radical y creativo de crítica que ejerce Agens a lo largo del libro con uno de sus momentos más fuertes en cómo no leer a Celan en este caso en este poema patas en el fango inverso y yapa al final del libro no se trata sólo de que desde su dedicatoria a Pierre Alfieri proponga hacerse parte de una genealogía más o menos oculta de Derrida mismo a cuyo encuentro entre París y Santiago dedique el poema que sigue sino que la puesta en escena de la expresión nos dirigimos la palabra así cortada por la cesura y a modo de vórtice del poema distribuye los varios sentidos en juego desde el imperativo que ordena genealógicamente el ser dirigido por la palabra de quien se haya en posición de ascendencia casi paternal en el poema hasta el hospitalario que acoge y libera la expresión de otro al intercambiar palabras con el mismo luego voy terminando el doble hábito etimológico retrospectivo y connotativo expansivo es también el que se amplifica en una estrategia de diagramación que abunda en el libro como es la confrontación de columnas con textos en principio independientes de distintos tiempos y procedencias superpuestos en la página me gustaría mostrar una página pero no sé si va a tener tiempo si los antecedentes de este modo de significación a nivel de la textualidad de la fenomenalidad de la página del libro mismo retrotraen al menos hasta el modo de organización de los comentarios en el Talmud pasando por los textos cabalistas hasta Glass de Derrida mismo están también mediados por las estrategias de las vanguardias permitiendo formas de montaje sea más sintéticas al modo de collage de elementos discontinuos en el espacio y en el tiempo sea más analíticas al modo de perspectivas diferentes sobre una misma escena finalmente no quisiera terminar estas señas de lectura sin mencionar una última instancia en que se reconoce el impacto de este hábito etimológico connotativo que define el quehacer de Agens como lo es su trabajo de traductor que ejerce a todo lo largo del libro y haya sus momentos de máxima intensidad confrontado a los poemas de Selan pues ante la miríada de comportamientos posibles que se traman en la lengua alemana o en otras lenguas comportamientos que por aires de familia se podrían reunir bajo las rúbricas del sentido llano dado por un léxico y una sintaxis de la música verbal de las imágenes verbales de la escritura y la textualidad y de los efectos contextuales ante esta miríada de comportamientos decía si la filosofía tras una larga tradición teológica viene practicando episodicamente desde hace al menos un siglo la traducción etimologizante bastaría recordar los ejercicios para filológicos de Heidegger al respecto una de las grandes originalidades de Agens es superponerla de manera lúdica con una traducción connotativa no es lo único que hace ciertamente cuando traduce sobre todo cuando se aproxima a los poemas que suele tramar varios de estos comportamientos posibles de lenguaje dejando muchas veces pasar en sus versiones otras formas sensibles como cuando su solución reunificado purificado resuelve por añadidura la dificultad de traducir la sonancia o como cuando reflexiona e intenta coger el tono pero es especialmente el modo que tiene Agens de tomar las palabras de la lengua alemana o de otras lenguas y pasarlas por el castellano como si fuese un prisma que las descompone y las hace irradiar en varias direcciones lo que me parece constituye su originalidad traductiva con resultados muchas veces felices sugerentes como la Trubay misma que vía la retrospección connotativa a Vallejo da título al libro la golondrina húmera bueno voy a parar ahí muchas gracias nuevamente por la invitación muchísimas gracias Andrés le damos la palabra entonces ahora a Carolina Carolina bienvenida chicoanalista escritora tenemos la suerte de poder contar con sus poemarios nacencia de 2007 gusana de 2010 hubo mar una vez aquí 2003 y nazca 2021 y su trabajo ensayístico sobre Selani Freud hacia los estrechos del 2018 bienvenida Carolina que damos la palabra gracias Marce gracias a la editorial también por la invitación gracias Andrés por la invitación y ya pues aquí estamos vamos a partir con la presentación en lengua genciana errancias a modo de prefacio para Bravo hace fresco y llora un bolero amor es la copa divina pero qué manera de comenzar un libro con lo que refiere a lo imposible posible afirmación del sujeto y lo no o sí superable del acontecimiento ahora cuál fuera el acontecimiento que este libro trae la dicha puesta en pluma que hace que desde el comienzo hubiera algo así como un desplazamiento donde la golondrina húmera ya de entrada queda en lejanía mientras tanto al prefacio se destinan Bolac y Derrida dos lectores de Celan arrojados al ruedo por Bravo se introduce a Aje en escena quien toma el puñal borra la traza amor es la copa divina en llamada el poema lo enala sino su potencia el tono casi su oscuridad esa la que sobreviene a la poesía por mor de un encuentro este ya en el libro desde ya en la portada la golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan de Andrés Aje y a la vena por Boo Deutsch es el poema su lecto escritura lo que abre el campo y retrasa el gesto del movimiento el paso donde la golondrina no aparece sino en su traslado separada de los otros como si el mismo libro fuese acaso la contigüenza la inauguración de un no pequeño Fordá estás ahí en la pausa de Celan en la pausa de Agens lejanamente detraída por ahora el encuentro parte entonces con uno de esos otros otros poemas aunque no necesariamente este otro se halle más cerca por Boo una parte en tanto póstumo una parte de la lectoescritura benjaminiana de Celan y una parte indecidible incluso en su título Deutsch luego por dónde comenzar cuál la posibilidad de presentar traer acá una parte sin restarle de su aparte la que lee escande en la cita como un modo de aproximarse en la comarca Agens Celan abro comillas la poesía la poesía alemana ya no puede teniendo presente la tradición en que se encuentra hablar más el lenguaje que muchos oídos preparados hoy parecen seguir esperando de ella su lenguaje se ha vuelto más sobrio más fáctico desconfía de la belleza trata de ser verdadero lo que significa que puedo en el plano visual conservando la policromía de la actualidad ir en busca de una palabra de un lenguaje más gris de un lenguaje cuya musicalidad ya no tiene nada en común con aquella eufonía que más o menos despreocupada baila todavía al compás de los acontecimientos más espantosos entonces por bu alemán lectura escritura traducción traslapes en prismas agencianos que operan y que se hallan aquí lejos de la animosidad de criticar si se oye acaso consuena el ritmo de una quijótica aventura que no solo fuera la de Celan sino también la de Agen leyendo intentando permanecer atento a los estados actuales de la lengua celaniana porosa amarga a veces difícil incansable indagación del camino imposible de lo imposible jamás reductible a la alternativa simple entre sí y no y ante esto todo esto es que Agens en complicidad con Celan y lesotres además nos torea que decir ante tal movediza posición de quien escribe como no enmudecer ante quien habiéndose sumergido en las aguas del río como en la lengua nos abisma también a nos en busca de un fondo común lo abierto a judíos y alemanes todos les poetes marranes que dice Agens que se hace y nos hace particularmente sensible a la lectura del blanco abisal que encuentra palabra en las hojas a veces al pie bajo línea a veces al costado a línea cortada Agens lee escribe y cesura medio vuelto hacia atrás entre nivelungos de izquierda y de derecha con la escritura de Kafka en la escritura de Celan mientras en la pregunta remata a otra cosa que historia por caso el suceder mismo del poema de tal modo que la letra aparece y desaparece alejada también de los puños mayores el mayormente hermenéutico el crítico hermenéutico nos encontramos entonces con una lectura menor de momento dijéramos al menos agenciana vale decir abierta señera en calidad de sospecha movediza jamás de última palabra irritante también y acaso sea ella la lengua expuesta la que desliza la golondrina húmera cada vez más hacia el interior del libro quién sabe tal vez un libro sin topos adentro afuera esta golondrina de pronto parece operar ella misma como un paso una voladura más que el libro golondrina húmera al respecto cabe preguntarse en torno a la posibilidad de poder seguir hablando escribiendo conservar la lengua el nombre en el instante mismo en que la golondrina la dicha se da en viaje cómo no no errar acaso de esto de intentar aproximar se trata el gesto de la traducción el traslape via ángeles habla se oye era tiempo de toma de la tierra en comarca humana todo desellado daba vuelta como nosotros inca o data mudés habla y deshabla esta segunda escena en el libro remarca singularmente en las preguntas mora en ellas deshabla cito a ángeles de qué inca se trata que hace un inca vivo y o viviente en las postrimerías de Faden Sonnen y nosotros quien fuera quienes en este poema será que Celan no deja de desembarazarse del prejuicio europeo imagina a todos los indios como gente de arco y flecha o antes bien subraya ahí la doble condición de una escritura considerada hermana como envío y a la vez resistencia en juego la golondrina insinuada y requerida difícilmente ella pudiera fijarse única y exclusivamente a la hermana Nelly Saj toda vez que en vuelo y de momento surge más que un motivo el de la golondrina misma el del humo el del cenit entre tanto Agens conjuga migración estancia y paso ya flecha ya inca ya judía pasos una voladura en el tiempo destiempo siglo XV pareciera no antes de emprender otra nueva exploración en torno a quien el inca el que vino y o el que vendrá en flechamos cito a Selan no veo ninguna diferencia de principio entre el apretón de mano y el poema hay aquí en esta golondrina dos poemas acaso dos apartes de Agens regalos en el decir de Selan para quienes están atentos regalos que llevan consigo destino el tercero de la primera parte el tercero de la segunda no hay primera sin segunda en tercera parte una como no leer a Selan detona Agens el poema no claudica ni se agota en la historia titubea así se demora y pospone cualquier intento de esa razón consuena y tal vez aquí justamente la escritura de Agens junto a Dickinson se vuela en una graciada voladura dos patas en el fango inverso y yapa poema inverso acaso del anterior o de todo lo anterior o de la relación no relación que de suyo trae esta golondrina doble giro en segundo tono tal vez el poema secunda en nueva dicha el regalo pero como leer una yapa adentro del regalo y yapa inverso quizá el trueno las animalas cenagosas las patas en pie de cueca en el fango vaya una a saber la cifra el enigma en fin el adiós sin adiós de Germán Bravo quien vía Agens ha sido diseminado desde un principio en este libro efecto golondrina Zazausi a un cuarto del camino a un salto del camino a un estallido del camino Villazón Emma hoja 27 aunque esta vez con esta golondrina hoja 102 102 luego otro sí aparte un puro impuro aparte mayúsculo o capital otro sí lo que llega difícilmente puede ser leído como mera o tan solo repetición o asimilación de lo que el uno escribiera primero que el otro después de Celan Celan y Reselan acaso se exprese aquí la cuasi simultaneidad que va de Agens a Celan de Celan a Agens el estrecho los tropos un meridiano con que ha operado la escritura de Celan en la escritura de Agens cegada por el corte aglutinante tal otro sí en tanto escritura lecto escritura pregunta leyó Celan a Agens lo tradujo en su momento estuvieron juntos bajo un surazo valga aquí la estrechadura la hospitalidad de la palabra para Agens de esta cercanía de lo actual que por ventura nos trae el ande un estreto tal vez esta segunda parte imprima al libro su momento de máxima tensión mixtura abigarrada la de Artó en Santiago la puesta en acto sino en caos torbellino en el que las entradas de las voces las lenguas serán cada vez más cercanas y apretadas donde antes de terminar una voz ya estará entrando la otra Agens y Celan y lesotres un estreto en el ande en Chaya cómo no preludiar Chayar otro sí y recordar lo que contrae una suerte de escritura de culta en culta leemos las correrías de quienes girando a ratos rememoran hasta caer muertos desplomados de embriaguez de escritura menos grises quién sabe Yanani Surti difícil comprender del todo lo que se lee en esta apertura entre la mismura de lo mismo y la alteridad especular de lo otro tal entre hueco del Yanani Surti vía Agens hartó en Santiago textil este quizá el más desquiciado si se trata de exponer de un plumazo la interrupción de las lógicas logocéntricas si se trata de exponer a esta golondina fuera de toda razón en su máxima estrechadura porque cómo es esto de irse prestando los ojos sí sí prestarse los ojos para ver el ande andino y a la inversa incluso la voz la castellana la portuguesa lengua agenciana lengua hay tal se hartó Agens con Celan en Santiago cómo discernir a ratos lo indiscernible que cruza el camino de lo imposible lo imposible que abigarra lo latinoamericano con lo europeo hay tal al vuelo si lo hubiera a punta de alas cómo no leer errar a través de este silviano voluntrino vía Agens vía Celan vía a vía gracias muchas gracias Carolina muchas gracias a a los cuatro ya quienes nos acompañan hoy la idea es abrir un espacio de conversación así que los invito las invito a que si quieren hacer un comentario una pregunta o abrir digamos una tomar un hilo una hebra suelta roja está abierta la palabra solo levantan me marcan que que levantan la mano y nos organizan querido Andrés cuéntenos y vuelvo a agradecer se queda corto digamos y estás estás de modo la conversación que que elvira que cayó Andrés que Clavio Carolina y no nos están regalando también agradecer por supuesto sin agradecer Marcela y a por hacer posible este encuentro quisiera leer dos aguayos muy breves uno de ellos un vecino acá de Pirque en realidad el poeta de Pirque por antonomasia yo soy un recién llegado, un migrante quien desde hace mucho tiempo ha sido probablemente el propagandista más más decidido de la golondrina y cuando hablo de propaganda me tengo que me tengo que referir ahí a la a la historia de la propaganda digamos de la palabra propaganda esta dimensión etimológica pero que a la vez es una dimensión de relato digamos un relato que no puede ser sino fantástico porque también está sostenido sobre un abismo de ignorancia digamos y sin embargo hay efectos de relato propaganda hay que escuchar el pago digamos pro pago y pago bueno es la aldea el lugar digamos la querencia y con el pro me acabo de enterar hoy día digamos de esta historia es agregar cogollos a la plantación cogollos o tallos o espejos a una plantación donde pago operaría como cogollo poner cogollos digamos aumentar entonces la la siembra digamos que todavía no es la recolecta alguna digamos entonces este vecino de Pirque hace tiempo ven haciéndole ropa a no solo a esta pero a esta yo creo que también entonces permítanle leer ya viene la golondrina ya viene la goloncina ya viene la golontrina ya viene la goloncima viene la golonchina viene la golonclima ya viene la golonrima ya viene la golonrisa la golonniña la golongira la golonlira la golombriza la golonchilla ya viene la golondía y la noche escoge sus uñas como el leopardo ya viene la golontrina este es claro el canto cuarto de Altasor el vecino de Altasor y el otro me pareció importante lo que quería leer por así decirlo la golondrina misma claro desde ya en su alteración en su migración o traslucine y Rauch Svalve la golondrina húmera que ya venía migrando desde el poema de Hölderlin que se llama Die Wanderung la migración la golondrina húmera estaba en el cenit la flecha hermana la una del reloj del aire voló al encuentro de la aguja horaria profunda en el repique el tiburón vomitó al inca vivo fuera tiempo de toma de la tierra en comarca humana todo desellado daba vueltas como no son tres sí me callo gracias Andrés me cuentan ¿alguno alguno de quienes nos acompañan quiere hacer algún comentario? Willy quizás yo así creo que Willy Elizabeth me parece que también algo le hace la golondrina húmera al proyecto de ediciones Macul que como lo lo marcaban Flavio insistía en eso digamos hay algo que hace que la golondrina exige que transforma también o que viene a exigir al formato libro la idea del libro entonces nada ustedes que fueron parte de ese trabajo editorial quizás nos pueden regalar digamos alguna alguno de los de las preguntas o desafíos que surgieron a partir de la de la recepción de este libro sorpresivo anómalo que hace estallar también el libro así que sería bueno escuchar algo de eso no sé si quieres decir algo si no digo algo yo diga algo tú no fue todo muy fácil y muy muy nítido o sea el libro exigió unas condiciones de formato y bueno y abrimos otra colección o sea con la colondrina abrimos una una colección que no tiene un formato definido o sea lo único que define lo único que define el formato de esa colección donde vendrían libros que exigen un formato totalmente singular o adecuado al libro entonces era parte de la escritura digámoslo así del libro su su formato paisado el diseño también de la de la tapa hubo algunas posibilidades digamos de conversación ahí me acuerdo que hice una hice una pequeña crítica en un momento la a la tapa porque no funcionaba un blanco que tenía con el rojo entonces tuvimos una no sé no tengo no 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 me quedé con la sensación de que de que no no parecía muy relevante mi comentario para mí me parecía totalmente relevante cambiar el acrimar digamos un poco más ese blanco parece y poner más vermellón el rojo y yo creo que que fue muy buena esa ese cambio de colores realmente el libro vio muy lindo entonces estoy refiriendo a a esa pequeña transformación de la tapa creo que fue la única transformación que de parte de nosotros como ediciones estuvo el libro un pequeño matiz de color y nada desde que desde que leímos el libro se exponía ¿no? o sea vuelvo a repetir eso digamos la la el formato apaisado la la salida totalmente de 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 cajas en todo sentido no tenía por donde digamos publicarse el libro en la digamos en la en la colección que teníamos abierta ¿no? entonces claro venía un libro de Gonzalo Díaz también del artista visual que exigía un formato y Agen se adelantó ¿no? y luego lo de Gonzalo Díaz salió por otra parte o va a salir por otra parte bueno no sé fue creo que ha sido el libro más fácil para nosotros pese a que es un libro muy exigente su en su diagramación y sus correcciones venía venía completamente hecho yo creo que encontré un solo error o sea que revisando el libro con en algún momento no recuerdo cuál era ¿no? era una cosa muy eso venía totalmente armado ¿no? y el color fue lo único que cambió gracias Juli Vanessa bienvenida Vanessa participó en la primera sesión así que nada te escuchamos gracias Marcela y gracias a todos por las excelentes presentaciones y a Andrés quería preguntarte Andrés ahora oyendo el poema de Altazor y o sea y las oscuras golondrinas volverán y Becker está por ahí también volverán las oscuras golondrinas o no están flotando en algún lado o te suscita algo no es algo que he desarrollado pero es algo que me retumba en el oído cuando escucho las golondrinas entonces no sé era una pregunta gracias Vanessa la verdad es que no 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 vivieron en esa oscura golondrinas sino una vez libro publicado empezaron a razonar la golondrina en lengua castellana y por supuesto salió la de Becker y tal vez ya estos efectos intencionales digamos y sin embargo habría que seguir ahí la piesta probablemente de la migración de Becker con la tradición alemana que de alguna manera importante para él y tal vez alguna seña de el problema de Hörgelin que se llama evolución digamos la migración y sin embargo Guido no no dejó de y la golondrina la golondrina guido turiana digamos eh aunque no hago o sea un texto no aparece como tal digamos ninguna vinculación pero sí muy tempranamente digamos en el el epígrafe y el los versos de de Pilar Feri eh que había tenido la generosidad de enviarlo para una publicación a comienzo del año 2000 que era una especie de de número extraordinario de la revista de Guido Oro creación que publicó en algún número en España y otro en Francia eh Guido Oro viene entonces eh referido tempranamente digamos ahora sí yo quiero agradecer a Willy particularmente el matiz del color de la portada eh aunque concordamos con ese matiz eh el ojo del Willy según me recuerdo me mencioné que que también Elizabeth había hecho la misma observación eh el ojo de ellos eh vieron lo que yo no estaba cansando a ver digamos en en ese en ese rojo primero que apareció en la publicación y hay que agradecerle eh la la propuesta de portada que hizo eh Fernando Hermosilla el diseñador que además tuvo eh la diagramación no es fácil eh entonces nos propuso eso y yo no alcanzé a ver el ese matiz y se lo agradezco mucho porque efectivamente ese matiz le da le da un afecto que el primer rojo no tenía ahora hay que decir de que o sea quiero agradecer también particularmente a Willy porque como de alguna manera editor eh hace tiempo que no me tocaba un editor más abierto y menos complicado digamos de repente eh bueno hay distintas experiencias y a la vez yo quiero remarcar que que sí hay otro momento en la la edición en que fue importante eh la conversión con Willy que tiene que ver con el orden de la secuencia en el la contraportada en la en la anterior conversación en la primera yo me referí un poco al a la contraportada a los blurb eh y claro pueden haber distintos ordenaciones de esos textos y la secuencia que quedó me pareció eh feliz y a la vez en la vez pasada decía que me parecía que ahí en ese umbral de la golondrina o en esa punta de una de las salas de la golondrina eh eh que a la vez son parte del libro y a la vez están en en el umbral digamos y que a la vez no responden entonces a la intencionalidad el el firmante eh es uno de los eh pasajes eh muy sabrosos que tiene esta golondrina digamos eh y que y que me parecen a esta altura que sin 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 ese umbral digamos eh estaríamos hablando de otra golondrina la singularización de esta golondrina está dada en parte por esa secuencia eh y esas singularidades eh de Paul North de Gabriela Milone de Jacques Desra y de Pablo Yarsun y que yo invito a ponerle oreja ojo tacto a ese umbral eh fantástico más de un sentido de lo fantástico gracias Andrés si hay algún comentario nadie si no hay eh creo que lo que se nada se ha hecho como manifiesto en en la trama además de estas dos presentaciones con también muy muy diversas ¿no? muy singulares curioso el efecto ¿no? que tiene a veces en general se hace una presentación ¿no? eh pero pero genera algo así como una una polifonía espectral también recordar digamos la primera sesión y cada una de las lecturas ha sido muy singular hay hay cruces digamos hay entreveros y al mismo tiempo hay hay ángulos de ingreso a a este texto tan tan rico digamos muy diverso eh así que solo nada agradecerles eh hoy el ejercicio de volver a a la golondrina eh y sus vuelos diversos ¿no? así que gracias Andrés vamos bueno volver a celebrar este libro eh volver a a felicitar al al equipo de ediciones macul por el por el trabajo que realizaron junto a Andrés y y darles entonces también las gracias a ustedes a a Alvira Andrés a Flavio Carolina por sus presentaciones y a quienes nos acompañan hoy eh por por ser parte de este festejo eh y a quienes nos van a escuchar en diferido también agradecerles que que nos acompañan a recibir eh a este libro importante de Andrés que muchas gracias y nos vemos pronto algo más algo más eh fígame evidentemente no no podría retomar eh algunos puntos de las distintas intervenciones del casueleo eh como el Elvira de la habilidad verbal que que subrayó Flavio y su muy justa yo diría eh colación de Raúl Ruiz eh hay 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 consonancias encuentros entre Celan y Ruiz eh que espero eh felicitar efectos que vienen eh la pregunta por la tarea de la crítica que abre Andrés de Cayo eh que a la vez eh tal vez esta golondrina efectivamente como él sugiere no 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 comulgué con una al menos en una tradición crítica tradicional y a la vez eh las preguntas lanzadas por Carolina los parajes ahí convocados eh ya la vez lo que sorprendentemente abre como eh eh Celan leyó ajens se puede tomar simplemente esa expresión en distintos modos digamos eh pero tal como no tal como sino que lo que permite eso un poco es también la el el blur de Jacques Esra a propósito de eh Dickinson leyendo ah Celan lo cual tiene un borde que puede lindar en lo obsceno digamos en el caso de una formulación del tipo o sea Celan leyó ajens ahora yo diría que al exponerse eh más o menos eh se comilla radicalmente a los poemas de Celan naturalmente somos leídos por por ese poemas somos leídos por eh por Celan digamos tal vez por esa vía eh también Celan los textos de Celan no leen digamos eso gracias otra vez a todos y a todas y a todos gracias Andrés yo quiero despedirme eh agradecer la invitación eh ha sido un agrado escuchar eh los puntos de vista desde los cuales se hicieron las lecturas eh que agrego a la lectura del libro así que eh muchas gracias 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 a todas todos que estén muy bien muchas gracias gracias nuevamente por la invitación gracias Andrés gracias Fabio gracias Carolina vamos hasta el otro libro de Andrés hacia el otro próximo festejo eso bien hay que festejarlo un abrazo en Córdoba ya tendremos ocasión espero vamos les dejo un abrazo muy bien chao gracias gracias y y y y y y y y Gracias.